Hemos actualizado nuestro listado de videos aquí en Es Para Todos. Solamente vea el nombre de nuestro canal en YouTube, selecciona Playlist a la par de videos y empieza a buscar entre las nuevas categorías que hemos creado para así encontrar lo que buscas más rápido y más fácil. Así como pasan cosas divertidas en Domingo Para Todos, también tienen que pasar cosas que de vez en cuando nos llaman a nuestra seriedad, a nuestra reflexión y a nuestra condición de seres humanos. Lo que viene a continuación es algo que yo quiero que a usted le ponga mucha atención, le ponga mucho sentimiento y le ponga mucho corazón. Ya va a ver de qué se trata. Sale video, Miguel. Domingo Para Todos hace hoy un llamado a su corazón. Es un llamado de nuestro ser a su ser. Y quiero que juntos recorramos y nos entendemos del caso de Carla Ivana Flores, una criaturita de apenas cinco meses de edad, que necesita de la ayuda de todos los salvadoreños en estos momentos, y específicamente de usted que está viendo Domingo Para Todos. Le quiero rogar sobre todo que ponga mucha atención a estos próximos minutos de transmisión, se entere del caso de Carla Ivana, y nos sensibilicemos un poquitito y veamos en qué podemos ayudar a esta niña que requiere de la ayuda de todos nosotros. Vamos a ver de qué se trata. El primero de agosto de 1987, la señora Ruth Flores tuvo una hijita en el hospital de San Bartolo. Desdichadamente la niña nació con la columna vertebral abierta debido a un proceso viral, posiblemente que ella tuvo en el primer trimestre del embarazo. Esta columna abierta significa en medicina el nombre de mielo meningocele, porque se sale a través de la columna abierta la médula espinal y lo que lo envuelve que son las meninges. La primera vez fue remitida del hospital San Bartolo al hospital Benjamín Blue, donde fue operada para cerrarle su mielo meningocele. Pero el problema es que al cerrarle el mielo meningocele, la cabeza de la niña, el cerebro de la niña, se ha llenado de agua, lo que constituye una enfermedad que conocemos con el nombre de hidrocefalia. Esta hidrocefalia va aumentando en Ivana Castillo Flores, que es el nombre de la tiernita, a quien me trajeron a principios de esta semana. Y cuando yo vi el caso y me contó su madre de sus problemas económicos muy bajos que tiene, yo le dije que iba a tratar de ver cómo le ayudaba. De tal manera que esta es la razón de por qué nosotros estamos acá, haciendo esta entrevista y tratando de llamar a todas las personas que con todo su corazón quieran ayudarle a Ivana Castillo Flores, quien, como les repito, está adoleciendo de una enfermedad que se llama hidrocefalia y que consiste en la acumulación de líquido cefalorraquidio en el cerebro y que esto es necesario corregirlo. ¿Qué es lo que se propone el mundo médico con estas criaturas? Drenar el líquido cefalorraquidio a través de una válvula que se coloca en el cerebro y que va a drenar o al corazón o al peritoneo para que el líquido no se siga acumulando en el espacio cerebral, sino que sea drenado. Y de esta manera el cerebro de la niña pueda ir creciendo y mejorando en sus funciones. Es el objetivo, pues, nuestro ahora recolectar el dinero para conseguir 2.096 colones, que es el precio de la válvula, pues, en el mercado aquí en El Salvador. Ruth Flores es la mamá de Carla y como madre, pues, tiene un sentimiento muy especial acerca de la ayuda que necesita su hija, que para este caso es la ayuda que todos nosotros podemos brindar. ¿Cómo se siente usted como madre al respecto, doña Ruth? Bueno, Daniel, me siento triste al ver que mi hija nació así, pero tengo esperanza en Dios y en ustedes que me van a ayudar. Esa es la idea, justamente, y existe todo en las ganas de poder ayudarlo y sabemos que lo vamos a lograr. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a ocupar? Pues, es sumamente, eminentemente sencillo. A partir de estos momentos, todas las líneas del 236744, oiga bien, 236744 de Domingo para Todos, comienzan a recibir donativos por vía telefónica. Estos donativos serán posteriormente corroborados por don Roberto Andrade Vos, quien es contador público certificado y se encarga de la veracidad y la legalidad de cualquier cantidad de dinero que se pueda manejar dentro de este programa, serán corroborados a posteriori telefónicamente, de tal forma que podamos recaudar esa cantidad de 2096 colones, ¿verdad? 2096 colones. Y eso, por supuesto, también vamos a poner alcancías, atención, afuera de Canal 2 en este mismo momento, para que ustedes se puedan acercar a nuestro programa y comenzar a hacer sus donativos, así como también todo el público presente. La idea es ayudar a Carla, a Carla Ivana, y tenemos toda la fe y el optimismo de que vamos a poder adquirir con ese dinero que recaudemos en la válvula que Carla necesita, para que pueda volver a ser, pues, una criaturita dulce, llena de vida, y adorada por su mamá, como tiene que ser así. Muy bien, es un pequeño llamadito a su corazón, un llamado a la solidaridad. Domingo para Todos. Y esa es la idea, justamente, poder comenzar a recolectar ya dinero para Carla Ivana Flores. Así que mucha atención, ustedes que están en casa, todo lo que tienen que hacer es tomar su teléfono, marcar las líneas del 236744, le van a pasar a ustedes con Don Roberto Andrade Vos, quien es el que se encarga de hacer el registro de cada segundo, cada centavo que va a entrar en esta cuenta, por supuesto, para Carla Ivana Flores, quien necesita 2096 colones para adquirir esa válvula Pumper. Y esperamos que en el transcurso de estas cuatro horas de domingo para todos lo podamos sacar. ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces comencemos ya, porque Giselle y Canuto de inmediato van a ser colectas por el público. Los cinco centavos que ustedes den son utilísimos, así que pasen por allá, por adelante. Mucho feeling, pero así tiene que ser. No se preocupe por la cantidad que usted vaya a dar. Puede ser mínima, no interesa. La cantidad es que a base, la idea, a base de cantidades pequeñas, vamos a lograr salir adelante. Así que, por supuesto, para toda la gente que nos va a colaborar, Don Roberto Anselmo, hacemos esta... ¡Pan Barria! Esperamos sus llamados al 236744. Esto es En Vivo Domingo para todos. Aquí estamos más. Domingo para todos. Atención, por favor, antes de seguir adelante, vamos a ver cuánto es la cantidad de dinero que se ha recolectado hasta las exactamente qué horas, 2.15 de la tarde, en favor de la causa de Carla Ivana. Dice un mil cuatrocientos noventa sesenta. Muy bien, mil cuatrocientos noventa con sesenta colones recaudados. Pero mucha atención porque necesitamos para Carla Ivana dos mil noventa y seis. Así que, amigos, por favor, que están en casa viendo Domingo para todos, no dejen de llamar a la línea del 236744 porque todavía queda una diferencia de más o menos setecientos colones que queremos cubrir para que Carlita, por favor, pueda ser operada y ser una niña tan normal como su hijo, como sus hijas en casa y algún día crezca y se convierta en una niña bonita. ¿Verdad? ¡Preciosa! ¡Hola! Atención porque don Roberto Andrade Bus ha estado muy ocupado esta tarde, ¿verdad? Así es. Contestando todas las llamadas de gente que hizo su donativo telefónico. Y atención porque la cantidad recolectada es la siguiente. Necesitábamos dos mil noventa y seis colones para Carla Ivana y hemos recaudado 5.294 colones que van a servir para que Carla Ivana tenga su válvula, su válvula pumper, se le puede hacer ese drene que es el problema que tiene ella en la acumulación de líquidos y con eso, aparte, sobra dinero para poder mantenerla, para la operación, para todo demás, para medicamentos. ¡Fuerte el aplauso para toda la gente que ha donado! Así que Carla y doña Ruth Flores, su mamá, pueden estar muy contentos. 5.294 colones es el dinero recaudado. Y hablando de pisto, vamos a buscar a don Cristóbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!